que sea 5 o 10 minutos lo que ustedes quieran esos perros son dos perros muertos en la acera tienen que estar acostados están durmiendo hay algunos que parecen muertos esos parecían muertos están durmiendo el problema es que el ayuntamiento de aquí no se preocupen por escogerlos aquí sabe como ella dice vamos a verlo ahorita los recoges ya después están putefractos que lindo a ellos se les importa que ven una cosa ahí y se van por aquí si es de la fortaleza San Felipe que se congenera que hay que trae el caballo con Bartolomé Colón que luchó por este país y bueno nosotros somos dominicanos con el santo si quieren apiarse 5 o 10 minutos como quieren